Las disculpas de Lotte y las explicaciones por el trato que Blackpink recibió en el reciente concierto de Lotte Family. Blackpink se inspiró en un famoso programa latino para crear su light stick. El éxito de Blackpink en China en las listas y programas musicales de Corea. Jang Hyun Suk habla de los planes que tiene para Blackpink en el futuro. De estas y otras noticias, entérate en este video conmigo. Hola, yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Decidí hacer un video especialmente con noticias de Blackpink. Así que si tú eres fan de Blackpink, pues bueno, seguramente este video te va a encantar. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal. Por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le picas y así te vas a enterar cada que yo suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales para que te van a estar apareciendo. Y hablando de redes sociales, te quiero recordar que en mi Instagram estoy haciendo un sorteo. Así que pues nada, si tú quieres participar puedes ir a mi Instagram para que te enteres cómo participar en este sorteo. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Vamos a iniciar con noticias ligeras y bastante agradables. Y es que una vez que Blackpink liberó su primer mini álbum, los sitios encargados de contabilizar el éxito en listas musicales informaron que Blackpink había logrado un all kill. Los sitios de descargas en Corea del Sur anunciaron que el nuevo lanzamiento del grupo había logrado ser número uno en tiempo real en todas las listas de Corea. Logrando así su primer all kill certificado. Dos días después, All Chart anunció que Blackpink había logrado su primer perfect all kill en tiempo real y semanal. Al ser número uno en las seis listas de música de más importancia en Corea del Sur. Con esto, Blackpink se suma a la lista de los pocos grupos femeninos de K-pop que han logrado tener un perfect all kill en toda su historia. Por otro lado, con motivo de su comeback, las cuatro miembros de Blackpink se unieron a Instagram creando sus perfiles en esta red social. Y a solo un día de haber creado sus cuentas oficiales, las miembros habían ya rebasado el millón y medio de seguidores. A la fecha de este video, 24 de junio de 2018, la mayoría de las chicas ya rebasa los 2.5 millones de seguidores en Instagram a excepción de Jenny. Que revisando su perfil, ya tiene más de 3.2 millones de seguidores. Además de arrasar con las listas coreanas, Blackpink ha arrasado en China con los charts. Pues QQ, el sitio musical más grande de ese país, informó que el grupo se ha mantenido por más de siete días consecutivos en el número uno con su primer mini álbum. Mientras que en cinco listas más, su tema Do 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 está en el puesto uno. Mientras que Forever Jump y Really se mantienen en el número dos y tres. Además, se informó que el grupo ingresó al puesto número 78 del Top Single Songs Official Chart del Reino Unido. Una hazaña muy extraña para un grupo de K-Pop. Y con esto, Blackpink se convierte en el primer grupo de K-Pop en lograr entrar al Top Single Semanales de las listas musicales del Reino Unido. Y siguiendo con las buenas noticias para Blackpink, esta semana el grupo logró su segunda victoria en programas musicales con el premio que obtuvieron en la reciente transmisión semanal de Inkigayo. Por otro lado, recientemente el grupo se presentó en el nuevo programa de JTBC, Idol Room, donde revelaron la inspiración detrás de su nuevo Live Stick. Cabe mencionar que este nuevo programa es presentado por los antiguos presentadores de Weekly Idol, quienes abandonaron Weekly Idol en el mes de Enero. Durante la presentación de Live Stick, Jenny mencionó que se inspiraron en un episodio de Weekly Idol. Rápidamente, Jenny se dio cuenta de su error y es que había mencionado el nombre del anterior programa de los dos presentadores. Jenny se dio cuenta de que había cometido un error al mencionar el nombre del programa. Dijo algo así como de que, ay, nos inspiramos en cierto programa de variedades. Con el Live Stick, que es en forma de martillo, se empezó a dar tiernamente de golpes como para enmendar su error. Por otro lado, averiguando un poco sobre el origen del martillo que ocupaban en Weekly Idol, encontré que los dos presentadores de Weekly Idol se inspiraron en cierto programa de comedia mexicano, donde un superhéroe con disfraz de chapulín intentaba salvar a las personas, pero siempre por su torpeza complicaba más la situación. Para muchos en Latinoamérica, este artefacto es conocido como el chipote chillón. Y es que la verdad, cuando yo vi el Live Stick oficial de Blackpink, dije, wow, ese se parece al chipote chillón del chapulín colorado. Y es que por acá les van a aparecer unas fotos y díganme si no es que sí se parecen. Por otro lado, el presidente de YG habló recientemente sobre la situación del grupo y de los planes futuros. La entrevista es bastante extensa y en ella él habló de las bajas expectativas que tenían todos en YG con este nuevo lanzamiento de Blackpink. Sin en cambio, fue todo lo contrario, ya que los resultados fueron muy favorables. Habló también de las comparaciones de Blackpink con 21 y de los planes a futuro del grupo. En esta entrevista, Jang Hyun Suk habló sobre una posible canción que posiblemente sea revelada en la segunda mitad de este año y de algunas colaboraciones que están planeando para que Blackpink realice. Y tomando en cuenta esto y la siguiente noticia, bueno, se los digo ahorita, vamos con la siguiente noticia. Mientras tanto, el éxito y la fama de Blackpink ha llegado hasta Estados Unidos. Pues recientemente, un medio de comunicación en Corea informó que el grupo ha recibido ofertas de programas y productores de Estados Unidos para que aparezcan en televisión y para hacer música dirigida hacia ese mercado. Un representante de la agencia dijo que sí han recibido ofertas, pero de varios países, dentro de ellas incluidas las de Estados Unidos. Más tarde, en una entrevista, Jang Hyun Suk confirmó esta información y dijo a los fans que posiblemente haya buenas noticias próximamente. Y es que si nos vamos un poquito al pasado y si recordamos un poco lo que ha estado sucediendo con Blackpink, no tiene mucho en que Blackpink posteara una foto con Dua Lipa. Entonces, posiblemente la canción y colaboración que va a salir en estos meses sea la que hayan grabado con Dua Lipa. Digo, no sé, no han confirmado nada, no han dicho nada. Es una suposición y es una teoría que yo como fan estoy sacando. En otras noticias, Blackpink ha roto una serie de récords para los videos musicales de K-Pop de grupos femeninos. Pues, con su video Do Do Do, se ha convertido en el video musical de K-Pop femenino que más rápido logró alcanzar los 90 millones de vistas. Y a este paso, se convertirá en el video femenino de K-Pop en llegar a los 100 millones de vistas en menor tiempo. Pues para hoy día 24 de junio, el contador ya supera los 94 millones. Por lo que, seguramente, cuando tú estés viendo este video, el video musical de Blackpink ya habrá llegado a los 100 millones de vistas. Por último, y seguramente por el tema que tú estás en este video, tiene que ver con lo que pasó con Blackpink en el Lotte Family Concert. Así que, pues nada, decidí dejar este tema al final porque es en el que más me voy a extender. Y es que luego de lo que pasó con Blackpink en el reciente concierto de Lotte Family, Los encargados de la organización del evento dieron a través de Instagram una disculpa al fandom y a Blackpink Por lo que había sucedido mientras el grupo presentaba su tema Forever Young. Lotte también aclaró la situación diciendo que todo se trató de una medida de seguridad para las personas que se encontraban en el recinto. Así como el hecho de que había varias personas, fans de Blackpink, que habían adquirido un boleto y aún no habían ingresado al concierto. Pues bueno, yo quiero mencionar algunas cosas y es que uno es la explicación tardía. Digo, su explicación está bien, no se me hace lo correcto siendo Lotte tan grande que lo de a través de Instagram, pero mire, mejor eso a nada. El hecho de que haya estado medio vacío el concierto y es que no lo estuvo porque si lo ven, ustedes se pueden dar cuenta que estaba bastante lleno. Eso no es culpa de los grupos, pues nada, si te atreves a hacer un evento de este tamaño es porque ya conoces a tu mercado, ya sabes los resultados y ya hiciste una valoración primero. O sea, no es culpa del artista que no se haya llenado y menos si ya está en el escenario cantando, no lo puedes bajar. Por otro lado, mencionan algo así como de que, ay, pues es que había muchos fans afuera y no, pues por eso paramos. Oye, no, eso no es culpa de Blackpink tampoco, ni de ningún grupo. Yo no me estoy refiriendo solamente a Blackpink porque esto le pudo haber pasado a cualquier otro grupo de K-pop. Eso es culpa de la mala organización que hubo en el evento porque pudieron haber previsto esto abriendo las puertas antes para que todos los fans entraran. O haciendo más rápido todo el proceso en el que los fans entran al lugar donde se va a hacer el evento. Por otro lado, algo que sí les quiero mencionar y que sí se me hace justo mencionarlo en este video, es la doble moral de muchos de ustedes. Porque ese rato me puse a leer los comentarios del video que subí de Blackpink y me sorprendió la doble moral de muchos de ustedes. Porque se dedicaron a decir como de que, ay, es que están exagerando, ay, es que exageras, es que no sé qué, es que no era para tanto. Una cosa que les quiero decir es que me estoy refiriendo a Blackpink porque ellos fueron las víctimas de lo que sucedió. Pero bien le pudo haber pasado a cualquier otro grupo de K-pop y yo hubiera reaccionado de la misma forma. Porque es, al final de cuentas, es el respeto que se le debe a un artista, a un idol, a un grupo cuando se monta en un escenario a dar un show. Y muchas veces he defendido a muchos otros grupos como BTS, 21, SS51, Girls' Generation. He defendido a muchos otros grupos en situaciones similares y me parece un poco doble cara venir a los comentarios y decir que exageramos. ¿Cuándo? Si le hubiera pasado a uno de los grupos que ustedes apoyan, seguramente esto se hubiera vuelto todo un show en Twitter, hubieran hecho tendencias. Aquí es cuando digo, ¿por qué piensas que tu grupo es mejor que otros grupos de K-pop? ¿Por la fama? La fama es efímera. Muchas veces como fans de un grupo tenemos esta idea de que, ah, porque yo soy fan de este grupo, es mejor que todos. Y no, todos merecen el mismo respeto, el mismo trato, todos merecen lo mismo. Obviamente hay grupos que son muchísimo más famosos por cantidades dimensionales. Pero eso no quiere decir que no merezcan el mismo respeto que un grupo pequeño. Porque al final de cuentas están haciendo un esfuerzo. No sé, yo nada más les quería decir esto. Lo fui, lo dije a Instagram también, lo tuiteé porque sí me hizo como, ay, guau. ¿Por qué? ¿Por qué la doble moral? Nos quejamos de la doble moral de los coreanos, pero somos iguales. Y no nos damos el tiempo de decir, ah, no, pues sí, oye, si lo hubiera pasado a mi grupo, estaría igual o peor. ¡Bumba ya! Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, acá abajo en los comentarios déjenme su opinión. ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de todo el éxito que está teniendo Blackpink? Y de las próximas cosas que se acercan para el grupo. Estén al pendiente de los próximos videos porque ya regreso con temas de K-pop, temas de cultura coreana, temas de dramas, machisme coreano. Les recuerdo que estoy haciendo un sorteo en mi Instagram, así que si ustedes quieren participar, vayan a mi Instagram para que sepan cómo participar y para que vean qué es lo que se pueden ganar, ¿vale? Y estén al pendiente también de acá porque tengo otros dos sorteos pendientes para el canal. Y pues síganme en todas mis redes sociales, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.